Yo, tu madre, ¿cómo que quién vergas? Ay, mamá, yo, tu madre, ¿cómo vas a salir así, pendejo? Solo es poquito a todos. ¿Poquita a todos? ¿Pero si no te para el pincho cico? Voy a jugar con esto. ¿Estás pendejo? Ay, mamá. ¿Sabes bien que te pones bien malo, eh? Mamá, yo estoy grandecito. Ya estás grande, pero lo pendejo igual no se te quita, baboso. ¿Cómo vas a ir a jugar a jatigarte? ¿Sabes bien cómo te pones de malo? No, mamá, que sí. ¿Ya tomas el jarabe? El jarabe. Ah, no, nomás me lo tomé ayer para que se me calmara. ¿Y se te calmó? Ayer sí. ¿Y por qué no lo ha vuelto a tomar? Pues porque me dio flojera. Ah, qué güey. ¿Cómo que por flojera no te tomaste el jarabe, Jesús? Ya ahorita voy a salir. ¡No vas a salir! ¡No vas a salir! ¡Jamás! ¡Me van a meter la cemé! ¡Pero! ¡No, creo que desde los 18 no me... ¡Me va de verga a mí! ¡Me va de verga a mí! ¡No vas a salir! ¡Así como andas no vas a salir! ¡Lo peor tampoco te pones saco! ¡Ah, no! ¡Sacando el pinche saco peor que pañalera para acá y para allá y no te lo pones! ¡Te dije, póntelo! ¡Y no te lo quisiste poner! ¡Mírate cómo andas! ¡No vas a salir! ¡No vas a salir! ¡No vas a salir! ¡Ya cachetada te guarda cabrón! ¡No, ya! ¡Por güey estás enfermo! ¡Por güey! ¡Con qué miedo me tengas basta! ¡Ya! ¡Por fanú! ¡Con miedo me tengas basta cabrón! ¡No, no vas a... ¡Voy a estar en un lugar cerrado! ¡Que no, Jesús! ¡Allí fuma la gente que no entiende! ¡No vas a salir ahorita! ¡Préndeme la luz, pues! ¡Voy a agarrar! ¡Eh! ¡Préndeme la luz! ¡Ay, te da miedo! ¡No! ¡Má, má, má, má! ¡Ah, Jesús! ¡Voy a poner un tema! ¡Eh, tengo una pregunta! Si en Hermosillo te hermosea en Culiacán, ¿qué? ¡No, porque te la veo! ¡¿Qué? ¡Pues no! ¡¿Qué? ¡Dime! ¿Qué pasa en Culiacán, la verdad? ¡Dime! ¡Amá! ¡No, eso es pecado! ¡Es enociaste! ¡Ahora te voy a irme! ¡No, que sí te voy! ¡Ah, que sí! ¡No te vas a ir! ¡Ah, que sí! ¡Ya te hiciste las llaves! ¡Me las voy a meter a ver dónde me cabe! ¡Ah, má! ¡No te chingamos a tu madre de calla, que cabrón! ¡No, madre! ¡No, madre!